Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y en esta cápsula vamos a ver las partes que componen el área de trabajo de Powtoon. Ya estoy acá adentro en mi cuenta de Powtoon, entonces esto es lo que vemos al principio y vamos a irnos a buscar una plantilla para trabajar sobre ella y mostrarles las partes que tiene esto. Vamos, pues somos profesores, estamos en educación, podemos tomar alguna de las plantillas del teacher, del maestro, la que ustedes gusten. Vamos a buscar una sencilla, vamos a buscar esta, esta de sencilla y le vamos a dar aquí usar y vamos a esperar a que se cargue. Ya en usar, pues nos va a permitir ver las partes que componen el área de trabajo, ya estamos aquí en el área de trabajo. Entonces aquí la intención nada más primero es ver las partes. Entonces nos muestra acá al lado izquierdo el conjunto, digamos, de diapositivas que forman este video. Y entonces uno puede ir viendo cómo cambia el color del fondo, las letras. Entonces como toda plantilla ya trae escenarios, ya trae tipos de letras y trae esta maestra que está aquí. Entonces vamos a ver qué más, qué más nos proporciona. Por ejemplo, entonces estamos viendo un fondo, estamos viendo texto. Fíjate que estoy eligiendo este texto y lo que quiero que vayan dándose cuenta es que al elegir cada elemento que ha sido incorporado aquí al área de trabajo, cada uno de estos activa este menú para trabajar. Entonces si estoy en texto, se activa aquí esta parte del tamaño de letra para hacerlo más pequeño o para hacerlo más grande. También se activa lo que es el color y entonces aquí ya puedo elegir cambiar el color o dejarlo igual. Y también se activa esta en este gran engrane, igual el tamaño de letra y ya puedo jugar un poquito más con las letras que ya conocemos para darle formato. Entonces esto es lo que encontramos por aquí. También podemos encontrar efectos, color, opacidad, etc. Entonces esto es lo que podemos encontrar. Y todavía si le damos acá podemos encontrar fuentes disponibles que en la sección gratis pues no todo está disponible. Y eso pues mismo aplica para estos textos que como ves se ponen por separado. No se pone un texto largo acá dependiendo de lo que se va a trabajar, pues parece la recomendación es poner textos simples por separado. Y luego tenemos pues esta chica que está aquí, la maestra, que también me puede dar aquí diferentes opciones. Y en este caso, aquí la puedo intercambiar y se abre acá otra opción para que yo pueda buscar, por ejemplo, si quiero otro maestro, pues le pongo en inglés que me busque maestros. Vamos a ver qué me da. Ahora los que están con esto de pro, pues no son los que están gratis, son los que hay que pagar. Entonces vamos a ver si nos da otro que no sea en pro, unos que sean gratis para poder poner otros maestros por aquí. Bueno, parece que no. Parece que todos son pro. No, acá están. Estos que no son pro, estos sí son gratis. Entonces pues podemos poner maestras o maestros. Estos son los que están aquí. Y quiero que vean que también hay en diferentes posiciones. Por ejemplo, esta maestra está sentada porque puedes también formar escenarios. Mira, está tecleando. Entonces aquí lo que hicimos fue cambiar. Es la misma maestra, pero está tecleando. Y entonces eso es lo que se puede hacer. Acá también puedo activar la pose. Quiero que la maestra esté feliz. Quiero que la maestra regañe, esté enojada o tiene una idea, etcétera. Le puedes picar. Luego, este otro símbolo que está aquí significa que puedes cambiar de posición a la maestra. O sea, se cambia para el lado contrario nada más. Y luego este otro que está aquí también resume los mismos. Y bueno, pues hay que revisar para qué serían los otros en el caso de este monito. Y en el caso del fondo también está esta parte que se puede cambiar el color del fondo. Si tú quieres, puedes buscar el color del fondo. ¿Viste cómo di clic aquí? Ya desapareció esto y me regresa al área de trabajo. Igual en el engrane puedo encontrar el intercambiar o intercambiar el color. Puedo cambiar aquí el color, etcétera, ¿no? Pues eso es lo que puedo hacer. Bueno, eso es ahorita lo que te quiero mostrar. En el área de trabajo. Este es donde encontramos estas opciones para empezar a mover. Bueno, yo te invito a que le piques un poquito a esto. A veces las plantillas cuando nos sirven, pues ya simplemente puedes tomar la misma plantilla. Y puedes poner aquí los textos que tú tienes idea de ponerlos. Y puedes, en este caso, ver si las demás plantillas te sirven tal cual. Porque ya como plantilla, pues ya nos da un color de fondo. Ya no lo tengo que pensar. Este, ya da unos textos que lo que... Los textos no me sirven, pero sí me puede servir la idea del tamaño de letra, el tipo de letra. El contraste de lo que es el color de la letra con el fondo que sí se lee las palabras. Porque están en muy buen contraste. Entonces ya no tengo que pensar en eso. Simplemente sustituir la información por la que yo quiero. Ahora, si una diapositiva me gusta y la quiero repetir. Pues acá también encuentro estos tres puntitos que están aquí. Y le puedo decir que me la duplique. Y aquí está ya duplicada. Y también le puedo decir, por ejemplo, que me la cambie. Entonces me regresa acá y yo puedo buscar otra escena. O también le puedo decir, vamos a ver, que, por ejemplo, lo que no me gusta. Sabes que siempre no. Entonces la puedo borrar. Y eso es lo que puedo hacer. Entonces, adelante. Yo te invito a que explores estas herramientas de trabajo para luego empezar a hacer otras cosas interesantes. Hasta luego.